Bueno, cambiamos de tema, Gaby, vamos ahora, ya está acá en la redacción de la Gaceta, Patricia Santucho, para hablar de algo que comenzó ya a implementarse, o que está por empezar a implementar, vamos a consultar ahora justamente, Patricia Santucho es la titular del área de atención de asistencia en violencia familiar del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Buen día, Patricia, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Se está por empezar a implementar las pulseras electrónicas, ¿es así? Así es, esto es una novedad acá en la provincia, se va a firmar un convenio con el Ministerio Público Fiscal, ya se firmó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien nos provee a la provincia las tovilleras electrónicas para los casos de violencia hacia la mujer en el ámbito de la pareja. ¿Cómo funciona? El dispositivo es muy sencillo, lo que vendría a ser la tovillera es como un reloj digital, diríamos de caucho, que se coloca con una traba electrónica, que obviamente la persona que la tiene colocada, digamos, si quiere romperla, lo puede hacer fácilmente. Claro. Y a la vez se le entrega al acusado y a la víctima otro dispositivo que es como un celular, un poquito más pesadito quizás, pero que incluso el de la víctima va a tener números de emergencia a los cuales ella pueda llamar y a la vez en ambos dispositivos, en la pantalla, figuran las alarmas que se puedan disparar ante diferentes situaciones. Como una especie de botón de pánico, digamos. Digamos, el dispositivo en sí tiene un seguimiento de GPS permanente de ambos. Claro, la alarma, por ejemplo, me imagino, se dispara cuando están a una... A una distancia, digamos, que determina que el agresor o el acusado está violando la medida de restricción otorgada por el juez, o quizás a veces no pueda ser intencional, sino hay una situación también que acá en San Miguel somos muchos habitantes y estamos muy concentrados en poco espacio y puede suceder que ambas personas vengan al centro y en el monitoreo del 9-11 eso se ve, digamos. Entonces, inmediatamente, antes que se disparen las alarmas, se les informa a ambos. Primeramente, obviamente, se llama al acusado para informarle que está entrando en una zona, digamos, la zona dinámica que se llama, que es donde se moviliza la víctima y que debe alejarse. Y después se le informa a ella también para que tenga precaución. ¿Cómo funciona en el sentido de, en este caso, por ejemplo, el acusado, ¿puede negarse a ponerse la pulsera? En realidad, como es una medida, digamos, cautelar otorgada por un juez, no podría negarse. Es como cuando se notifica a una persona de una exclusión del hogar o una restricción de acercamiento. ¿Y qué pasa en el momento de, si se juntan o si él se acerca nuevamente a agredir a la víctima o a la casa? ¿Qué pasa en ese momento? Bien, dentro del mismo sistema, digamos, del dispositivo, vos tenés diferentes tipos de alarma y todas figuran en el monitoreo. Digamos, incluso queda un registro para que si la justicia necesita ese registro, también lo pueda adjuntarse y se iniciara algún tipo de elevación a juicio. Esas alarmas van soldando, previniendo que él se acerque. Obviamente, si tenemos una persona que está decidida a agredir, digamos, y toma un vehículo y hay una distancia corta, inmediatamente se envía un móvil. No es que se lo está llamando y diciéndole no. No, directamente está el móvil, digamos, para intervenir antes que suceda alguna tragedia. O sea, la importancia además que tiene esto es que quedan monitoreados, además. Todo queda monitoreado y grabado en el sistema. Los desplazamientos y las alarmas que van, digamos, disparándose. Y las comunicaciones telefónicas también. Ah, bien. ¿Cuántos dispositivos van a llegar ahora a Tucumán? Actualmente nos ha dado Nación cinco dispositivos que son los que nos entregaron junto con la capacitación que se brindó a todo el sistema 911 por esto y al personal de la medición de violencia familiar, ¿no? Y estamos esperando que esta semana nos lleguen más dispositivos. ¿Tienen un estimado de cuántos casos podría llegar a aplicarse o todavía no? En realidad es a criterio, en este convenio que firmamos con el Ministerio Público Fiscal, se ha pedido que sean criteriosos a la hora de aplicarlos, obviamente, porque es una medida más, digamos, de prevención en casos de altísimo riesgo. No sabría ahora informarte, digamos, qué número tendrían ellos en la Fiscalía como considerado altísimo riesgo, ¿no? Claro, claro. Y los parámetros también los define de a quienes eligen para ponerles las pulseras la justicia. La justicia. En realidad también el equipo de profesionales que coordino lo que hace es un informe de riesgo que le llamamos nosotros, donde aconsejamos el uso de la tovillera. Claro. En función del historial que declara, obviamente, o manifiesta la mujer, digamos, en el equipo. O de repeticiones, me imagino, de hechos y demás. Condiciones de incumplimiento de medidas judiciales, la mayoría de las veces, por intentos de homicidio, o, por ejemplo, agresiones también que ya no son solo hacia ella, sino hacia los hijos, porque también, más allá que el dispositivo es personal, o sea, la mujer va a andar con el aparato, al acusado solamente se le coloca la tovillera. Sí. Pero también hay una zona de advertencia que se llama, que abarca lo que vendría a ser el domicilio de la víctima y, por ejemplo, la escuela de los hijos. Claro. Usted decía que es muy fácil sacarse la tovillera. ¿Qué pasa si alguna, algunos de las personas, de los acusados que la tienen puesta, se la quitan? La tovillera tiene un sistema, digamos, que lo que registra es el líquido corporal. Puede suceder que la alarma se dispare por no tener un buen contacto con el cuerpo. Puede suceder esto porque o está muy suelta cuando se la colocó, o la persona bajó mucho de peso, por ejemplo. Pero inmediatamente cuando deja de tener registro de cuerpo, informa al 911. Claro. Entonces, se lo llama al acusado o inmediatamente el móvil se dirige hacia la localización donde se encuentra para ver qué está sucediendo. Si obviamente se descubre o se lo intercepta y se ve que se sacó la pulsera, es detenido y llevado ante la fiscalía. Bien, o sea, es un delito, digamos. Si se quita deliberadamente la pulsera, es una violación de una medida dispuesta por un cuero. Exactamente. Es un nuevo delito que se suma al delito de la violencia, al incumplimiento de la medida de restricción, el quitarse, digamos, la tovillera intencionalmente. La justicia, por supuesto, es la que va a decidir qué sanción impone ante ese delito. Seguro. Bueno, más allá de este tema de la pulsera, ¿cómo están trabajando en el área que usted lidera? Respecto, bueno, siempre recibimos en los medios quejas de mucha gente diciendo vamos a las comisarías, no nos prestan mucha atención, vamos con denuncias de violencia familiar. Siempre hay muchas quejas en ese sentido. ¿Cómo lo van trabajando ese tema? Bueno, nosotros este año ha habido un incremento de causas incluso, no solo de recepción de denuncias de parte de la División Violencia de Género, sino de causas que las fiscalías nos derivan de comisarías para que nosotros trabajemos la parte investigativa. Eso por un lado. Por el otro, como se trabaja permanentemente en la capacitación de oficiales y suboficiales, sí nos hemos dado cuenta también estadísticamente que ha mejorado la atención en las comisarías en los casos de violencia de género. Lo que sucede muchas veces es que, a ver, la comisaría, que es la primera a la cual la persona va o la que conoce el ámbito en el que la persona se mueve, muchas veces subestima algunas situaciones porque también hay situaciones de alcohol o de droga de fondo. Entonces, hay veces que directamente intervino en varias ocasiones y al no ver resultados, nos deriva directamente para la intervención de la división. Por una cuestión de que al estar el equipo interdisciplinario ahí, la abogada asesora los diferentes pasos legales, civiles o penales que correspondan, y las personas se sienten más contenidas también. No nos olvidemos que la comisaría trabaja muchísimo más delito que lo que es violencia. Entonces, hay veces que las personas llegan y sí, el oficial de turno salió a ver un homicidio, un accidente de tránsito o algo. De todas formas, en el servicio el sistema de atención es por orden de llegada, de lunes a viernes que está el equipo de profesionales, se asesora con una abogada o una psicóloga, si desea hacer la denuncia la hace inmediatamente, nosotros nos manejamos por mail con las fiscalías de género, tanto en las denuncias como en los informes de riesgo. Cada persona que va al servicio tiene un informe de riesgo elevado a fiscalía, lo cual también lleva su tiempo, obviamente, en la atención. ¿Cuántos casos están atendiendo por día? Y nosotros aproximadamente atendemos 20 casos por día, 25 casos por día. Muchas veces hay gente que le solicitamos, le pedimos disculpas, que regrese al otro día para la atención del equipo, por una cantidad, por un cupo, digamos, claro, de atención. Y por esto que te decía que al hacer el informe de riesgo, uno se demora más en la entrevista y después te tenés que sentar a hacerlo, armarlo. De todas formas, sí, también hemos visto un incremento en la cantidad de consultas. De enero a octubre, nosotros atendimos el año pasado, 2.550 más o menos, y este año ya vamos 2.720, de enero a octubre. Sí, se incrementó la cantidad de consultas. ¿Y qué pasa cuando una mujer concurre? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cómo son los pasos a seguir? O sea, ¿con qué se va a encontrar una mujer que recurre a ustedes? Siempre le solicitamos a la persona que cargue su DNI, ya sea que vaya a nuestro servicio o a una comisaría para poder hacer la denuncia. Y ahí inmediatamente, siempre que vaya día hábil, digamos, de lunes a viernes va a ser atendida por el equipo de profesionales. Las chicas están hasta las 7 de la tarde en la atención. Después queda una guardia policial para la toma de denuncia. Siempre está la guardia. De todas formas... Profesionales son abogados, psicólogos... Hay una abogada, tengo abogadas y psicólogas. No tenemos por ahora trabajadora social, pero sí hacemos las intervenciones y los informes cualquiera de las dos profesionales. Si el caso es de altísimo riesgo, en ese mismo momento se la traslada al médico de policía con el móvil y se la lleva a la fiscalía a declarar. O sea, todo en el mismo momento que se presenta la víctima. Perfecto. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Hablamos con Patricia Santucho, titular del Centro de Asistencia de Violencia Familiar del Ministerio de Seguridad. Están llegando, entonces, llegaron ya algunos, van a llegar más dispositivos, pulseras electrónicas para hacer un seguimiento y evitar casos de violencia familiar y, por supuesto, casos extremos principalmente. Exactamente. 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 Bueno, esperemos que sea una medida que sume para evitar femicidios. Recordemos que la provincia han aumentado muchísimo durante este año en relación a la materia. Es una cantidad enorme, 20, 25 casos por día. Exactamente. Y solo en cuestiones relacionadas con el Ministerio de Seguridad, porque sabemos que hay diferentes organizaciones, del Estado sobre todo, que también recibe denuncias de este tipo. Impresionante, la verdad.